Sacar el día de hoy, Miguel, sin duda alguna, lo que acabamos de ver con Francis Martes en el centro del diamante. La verdad es que no hay mucho que comentar respecto a la ofensiva de los pericos. Así se dieron las cosas desde el inicio del juego. Esa primera entrada empezaba a marcar el destino de este último de la serie. Gabriel Hinoa sacó dos outs rápidos, pero luego José Carlos Sureña se encargó de conectar este batazo de hit. Que abría la pizarra. Eric Mesa, también con este batazo de imparable, ponía las cosas 2 a 0 y luego el tiro malo hacia la antesala. Provocaba la tercera carrera del equipo bélico que, tomando en cuenta el poder de estas grandes ofensivas, no parecía que fuera a ser el factor definitivo. Gran trabajo en el centro del diamante de Antonio Carrión. Gran relevo de Carrión en dos entradas, un tercio, permitiendo apenas una carrera con un imparable, de dos bases y un par de chocolates para el relevista de los pericos. Pero del otro lado, Martés contó con un gran trabajo a la defensiva por parte de sus compañeros, que eso también fue clave para llevarse esta victoria. Al final, Martés iba a completar el partido. Pero de cualquier manera, estos momentos que se vivieron en la cuarta entrada fueron definitivos. El pelotazo, el doblete por encima del jardinero izquierdo. Y de ahí en adelante, Francis lució enorme en el centro del diamante, con una labor que además incluyó seis chocolates a lo largo de este partido. Y es que cualquiera hubiera pensado que después de lo que pasó el día de ayer, en la parte baja del séptimo rollo, Miguel, obviamente íbamos a ver otro tipo de juego el día de hoy. Sin embargo, bueno, Martés entró a hacer su guión. Él se encargó de colgar nueve argollas y frenó la ofensiva del perico de Puebla, que aparentemente, insisto, ayer en la parte baja del séptimo rollo, parecía que despertaba con esa tremenda exhibición de bateo. Sin embargo, bueno, obviamente ahí se fajó el pincheo de los guerreros de Oaxaca. Y aparte destacar, Miguel, que es la primera serie que consiguen como visitante en este 2022 los guerreros de Oaxaca. Lo cual también representa una tremenda sorpresa a lo que ha sucedido durante la temporada. Los guerreros apenas habían ganado seis partidos como visitantes a lo largo del calendario regular. Pero bueno, pues llegaron a Puebla a jugar una pelota en verdad de campanilla. Pericos tuvo lo suyo a la defensiva. Pericos también lució por momentos muy bien. Y parecía que podían regresar en este partido. Sin embargo, insisto, cuando hay picheo, es muy difícil amenazar cualquiera de las circunstancias que se puedan presentar. Esteban Aro con un tremendo relevo en el centro del diamante. Pero Francis Martes con una joya de nueve entradas, tres imparables y seis chocolates para apuntarse su primera victoria con el uniforme de los guerreros de Oaxaca. Oaxaca va a recibir a los sultanes de Monterrey en lo que parecen ser las últimas oportunidades de esperanza para pensar en ese sexto lugar, por lo menos en la división. Habrá que ver cómo se comporta el equipo oaxaqueño, pero al menos hoy en la exhibición de Francis Martes, pues deja en claro que este serpentinero puede ser parte de una rotación abridora de cualquier equipo. Así terminó el partido martes. Nueve entradas. No es un juego sin hit.